Ella es Mayra Alejandra Mina, una joven caleña de 17 años que vive en el barrio Mariano Ramos, al oriente de Cali. A sus 15 años se convirtió en madre, pero sin importar sus dificultades, siguió estudiando para superarse y día a día alcanzar su sueño de ser contadora pública. En la actualidad es reconocida como una de las mejores 80 estudiantes de la ciudad y es una de las beneficiadas del programa Becados para el Progreso. Siempre tuve buenas notas en todo mi bachillerato, primer puesto, quinto puesto, o sea, siempre me mantenía en ese nivel porque pues siempre fui dedicada. En noveno grado resulto embarazada, tengo a mi hijo a principios de décimo, pero decido continuar con el proceso de terminar el bachiller. Los límites se los pone a uno mismo, cuando uno quiere salir adelante no hay excusa, no tiene que hacerlo, no tiene que darla toda y seguir a pesar de todas las piedras que pueden encontrar uno en el camino. Igual que Mayra, son decenas de jóvenes los que buscan romper los esquemas y atrapar las oportunidades para superarse y obtener una mejor calidad de vida. Muchas personas tenemos todas las ganas y queremos estudiar, muchas veces los recursos económicos no nos dejan y pues por medio de esta beca, por medio de este convenio, pues ya por lo menos somos, o sea, no sé en total cuántos somos, pero somos muchísimos que vamos a ser beneficiados. El programa es una alianza entre la Administración Municipal y la Universidad del Valle para fomentar la educación superior en estratos socioeconómicos bajos. Además dándoles un aporte para garantizar su transporte y alimentación dentro de la Universidad es un sueño hecho realidad. Aquí estamos demostrando que sí se puede con Hechos para el Progreso trabajar por la educación, trabajar por los jóvenes, por sus familias y darles la oportunidad que desde un aula mater como la Universidad puedan aportarle a la sociedad. Los beneficiados iniciarán su proceso de educación superior en el mes de mayo. Gracias. 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 Gracias.